El Tiempo y el Destino En noches de bohemia nos dejábamos ahogar Mas todo ya pasó El tiempo lo llevó y aquí ya ves Yo estoy hirio igual Al final la vida sigue 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 igual El vino, las mujeres, la parranda y el amor Son cosas que en la vida recompensan el dolor Debemos sonreír Morirnos por vivir Porque al final ¿De qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida Que jamás iba a llorar Y a veces le hice trampas Para poderle ganar Pues yo no sé perder Nací para triunfar Y aquí ya ves Yo estoy hirio igual Al final la vida sigue 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 igual Si a veces una pena Desgarró mi corazón Seguí siempre adelante Sin prestar mucha atención Al tiempo yo me alié Y la pena Y la pena